Los pasajeros sin vehículos han podido viajar desde Algeciras y Tarifa a Tánger en ferry desde las 9 de la mañana del día de hoy. Los pasajeros con vehículo, en cambio, deberán esperar al lunes 18 de abril también a las 9 de la mañana para viajar a la ciudad marroquí. En ambos casos, la autoridad portuaria ha indicado que únicamente se permitirá viajar a aquellos pasajeros que dispongan de un billete cerrado, al tiempo que han advertido que para viajar será imprescindible presentar el pasaporte vacunal o una PCR realizada 72 horas antes del viaje.